Hola gente, soy Héctor. Yo soy Zander y juntos somos... Héctor y Zander. El día de hoy vamos a ver la Brawl Talk. Vamos a reaccionar, vamos a ver qué nos cuentan, las cositas nuevas que se van a hacer. Habían dos brawlers nuevos, ¿no? Sí. Las maestrías se van a anunciar y muchas más cosas. Sí. En cuatro minutitos comienza y nosotros vamos a estar reaccionando y vamos a tratar de explicaros también las cosas que van a salir. Sí, yo estoy deseando verla. ¿Qué esperas tú de esta Brawl Talk? Pues... cosas. ¿Cosas? Sí. ¿Qué dices que hasta has soñado esta noche? Sí, un circo. Un circo, has soñado que era un circo esto de la Brawl Talk. Pues nada, os animamos también a que os apuntéis a nuestro club. Ya somos siete miembros. Sí. Y lo único que tenéis que hacer es, bueno, buscar esta etiqueta del club que pone aquí, la buscáis y os sumáis y tener ganas de divertiros y hacer las misiones, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver si empieza la Brawl Talk y nos hablamos. Vamos a ver qué nos cuenta. Mira cómo vola el Spy. Parece una película antigua de... De espías y de investigadores. La cabeza de los Adenita. Podrían sacar esa skin del Spy. Investigadores privados. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, ahora vamos a ver qué nos cuentan. Un parque de atracciones, ¿no? es el... el primo. Casi, que le vemos la cara. Ah, mira, lo han pixelado. Ahí está el nuevo brawler, ¿no? Se ha visto ahí la cara. Míralo. Ahí está. Se está robando algo. No, parece que lo está metiendo. Hay un secreto que tiene. Se come la basura a él. Este es Byron, ¿no? Sí, sí, Byron. Ha pillado una. Alguien que les espía a todos. Un parque de atracciones. La animación de dibujos animados está chulísima. Sí, muy gracioso. Mira, ahí está el brawler. Nuevo. Uy, qué raro es, ¿no? Sí. Parece un 8B un poco extraño, ¿no? Sí. Bueno. Ahí está. Mystery at the Hub. Oye, está muy chulo, ¿eh? RT. Un parable cromático que te regalarán con el Brawl Pass. Es como un robot espía, ¿no? Sí. Tiene acceso a todas las cámaras ocultas. Así que, solo en caso de que estés ahí, simplemente smile, porque probablemente serán aquí. RT. Keeps data on every brawler out there. So you need any secret brawler intent. Check with RT. Bueno. Y dispara. A ver. Tienes un objetivo. Tienes una marca. Y en 300 le hace más daño. Es una marca que le hace más daño. Pero, ¿cuándo? Es como la marca de Otis. No, no. Es como la marca de Bell. Gracias a su super, es de 3 de bien 2. Se controla el resto del cuerpo. O sea, que al que vuela... Sí. Ahora atacan ahí, pero atacan como... como si fuera Jackie, ¿no? Sí, atacan como Jackie. Ni se cura. Esta está chula, eh. Esta es la skin que regalan al final del Brawl Pass. Esta mola, esta mola. Esta también mola. 29 gemas. Bueno, un funcionamiento un poco extraño, ¿no? Sí. Pero tiene que ser... Qué gracioso los muñecos que tiene. ¡Hala! Las skins estas son muy guapas. Sí. El Maidomo, que es el primo. ¡El primo! Es el del Brawl Pass. Sí, es la que te regalaban con el Brawl Pass. Bull gato. ¿Y cuál es la del...? Ahí está Piper. ¡Qué chula! ¿Piper Mariposa? Pues a mí me parece Mahato que Mariposa. Sí. Detective Grey. Detective Grey. Bueno, no está mal. ¿Y cuál es la que te dan de...? Tenemos un grupo, el clan Ayikashi. ¡Ostras! Está chulísimo. Son como chinos, ¿no? En Dinastelar, ¿cuál te dan? Con mi demonio, artista callejero. Ah, pues no, no lo sé. Dinamique... 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 Bel Nani está para Pascua. Me la regalarán. Bueno, no. Carl Sultán. O sea, a lo mejor alguna de estas, ¿no? Pero no lo han dicho. Tienen que regalar algo. Ojalá. De Supercell Make. Mira, esta es la del... Por fin. Ha llegado la que se hizo de Supercell Make. Y estas lo van a hacer un remodel. A Jessy Mapachi y Jessy Veraniega las van a cambiar. Y también... Y también a Penny Coneja y Coneja Malvada. Estas dos las van a hacer nuevas. Muy nuevo diseño. Muy nuevo diseño. Esto es un perfil nuevo, ¿no? Sí. Una foto del perfil de jugador con todo lo que tienes conseguido. Tu fama, tu... Tu aspecto... Una reacción. Un nivel de maestría. Un nivel de maestría. Y decide si quieres customizar con el brawler o mostrar las mismas opciones cada match. Esto también ayudará en el showdown. Porque ahora puedes tomar un rápido link a todos los brawlers en el match. Algunos de estos itens también traen un montón de perfil. Y también puedes customizarlos. Bueno, se pueden personalizar. Unas cosas de... De cómo te ve la gente. Bueno, esta es la... ¿Quién mandaba cartas? Es Willow, el segundo brawler de la serie. ¡Willow! Como el personaje de la película y la serie. Willow. No se parece nada. A Willow será un homenaje. A Willow... No. No. Convierte en renacuajos. No. Les pone como una cabeza y les convierte en maniquís. Sí, pero son como renacuajos. Esa es la mano de Edgar. No es verdad. Ah, pues a Edgar también le habrá puesto. ¿No recuerdas que se está haciendo la manicura? A manicura. Willow. Un nuevo trío. Ya está chulísima. Willow. Tira como bombas como Barley, ¿no? Sí. 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 La quiero. Sí. Lo prefiero, la verdad, mucho. Lo prefiero mucho al... Super. Al otro. Le permite controlar un Brawler enemigo. Qué cosa más loca, ¿no? Pero es que... Puedes esperar a que termine el efecto, derrotar a Willow mientras controla a alguien o quitarle energía. Y estos bloques tan extraños. Es verdad. Esos son como... Había antes, ¿no? Había algunos que no se podían destruir, ¿no? Creo. No te suena. No te suena. No te suena. Sí. Según vas evolucionando cada Brawler, te van dando cosas. ¡Hala! Y te van dando cosas. ¡Mil monedas! Sí. Sí. Unas monedas, sí. Pues sí, porque con el nuevo sistema, sin cajas, es muy difícil ir evolucionando a los Brawlers porque no hay monedas casi animales. Una Jets y... Claro. Antes que te costaban... Te podían salir gratis, ahora te tienes que gastar 2.000 en cada vida estelar y 1.000 en cada Jets. Me encanta lo de la maestría. La maestría. Así no lo son mucho más rápido. No lo sabes. Pero a ver que se cambia el camino de trofeos es... Ahora me ha parecido ver una cosa. Número de trofeos más puntos tendréis. Cuánto mal. Más difícil ser la partida. Pues no sé. Bueno, esto también habrá que probarlo. Ahora os voy a enseñar una cosa que he visto. 48 horas y seguidas, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Pues estáis viendo cómo funciona. Así, con título. Sí, con título. Sí. 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 Tampoco regalada esa skin. Ah, mira, lo de los muros Thor. Sí, sí. Muros que no se pueden romper. Varios? Y en Pascua sweet down the改 yes. Un nuevo modo de supervivencia en el que, para recoger huevos de Pascua. Y ya está. Ahora os voy a enseñar lo que he visto antes. En lo primero de maestrías. Maestrías, a ver, vamos a ver si lo encontramos. En lo primero que ha salido de maestrías. Estas son las skins. Mira. Esto es el... Es el solo del perfil. Atrás, 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 atrás. Pero maestrías vienen después, ahora, aquí. No, pero antes, en lo primero que ha salido de las maestrías. En lo de los perfiles. Sí, mira. Esto, de los perfiles. Ahí está la nueva brawler. Entonces anda una pista. ¿Ves? Antes de que saliese aquí, está aquí. Ya, bueno, la habían enseñado, sí. Sí. Es verdad. Bueno, pues parece que se ha acabado ya la... ¿Qué te ha parecido? Pues está bien. Pero los brawlers... Lo único de los brawlers que me ha gustado es Willow. Willow, sí. La verdad es que tiene que ser un funcionamiento muy loco. Este, de poder controlar a un... Últimamente están sacando brawlers muy locos. Sí, que te cambie un poco la operativa. Porque luego, bueno, a Chester también era algo diferente. Pero luego, con el... Luego lo dejaron... Lo bajaron mucho. Pero bueno. No sé. Vamos a ver las maestrías cómo funcionan porque es lo más relevante. Era un nuevo sistema para mejorar a los brawlers. Pero no sé. No sé si esperabas algo más. Yo un circo me esperaba. Un circo. Bueno, pues me la vas a ir tan muy lejos porque es un parque de atracciones. Sí. Y bueno, pues nada. Pues esta ha sido la Brawl Talk. No ha estado mal, pero bueno. Pues lo único, al final lo único con Chicha ha sido las maestrías, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la Brawl Talk. Nos vamos a ver en la próxima temporada también, que es eso, Misterio en Star Park. Y nada, vas a seguir disfrutando del juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.